Pichavicencio abre las puertas para los Juegos Definitivos de la Liga del Fútbol Colombiano Esta sería la fecha definitiva para el Deportivo Cali vs Deportes Tolima Respuesta de su representante Nikonat Benedetti y Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, estamos con nuestra primera noticia de Pichavicencio Abre las puertas para los Juegos Definitivos de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano Juan Guillermo Zuluaga, Gobernador, Meta, habló del tema Complejo Deportivo de Plus Radio y Noticias Alentadoras En la de Mayor siguen trabajando en la búsqueda de un escenario deportivo En el que se puede realizar el partido entre Cali y Tolima De la vuelta a los cortes finales de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano Que no se ha podido llevar a cabo por las manifestaciones y situación social Que se viven en diferentes rincones de nuestro país Esta luna en la dimisión del blog Deportivo Plus Radio Se informó sobre las buenas intenciones de las autoridades de Biodicencio De abrir las puertas al balopio nacional La de Mayor se encuentra interesada en nuestra ciudad Yo les dije que sí estaría disponible Se puede jugar cumpliendo con los protocolos Por eso nos ofrecemos para hacer sede Expreso con claridad Juan Guillermo Zuluaga, Gobernador del Meta Zuluaga también agregó que esos son retos que se deben asumir Con toda la responsabilidad si hay tantos eventos sin protocolo Pues bien se puede recibir el fútbol y estamos en capacidad de hacerlo El primer mandatario de los metenses aseguró que las protestas sociales Se vienen adelantando en Villavicencio Pero no se han generado mayores brotes de violencia Me preguntaron, yo ya les dije que sí al balompié Tienen en el campo de la de Mayor Finalizó Juan Guillermo Zuluaga Quien aseguró que el estadio Bello Horizonte 50 en óptimas condiciones en el estadio y la cancha Igualmente aclaró que los partidos deben ser durante el día Ya que están refaccionando las luminarias Bueno gente, con respecto a lo que acabamos de escuchar Sobre el Sobre Juan Guillermo Zuluaga Para Plot de Puerto Caracol Radio Dijo que está muy agradecido Estaría muy agradecido Que si el partido del Cali y Tolima se guarden En Villavicencio Porque tiene, como dicen en el Bello Horizonte Pero tienen óptimas condiciones Y pueden hacer todos los protocolos Y con respecto a lo de las protestas Dice que se han habido Pero todo está calmo No ha pasado nada Así que nada sea mayor Como, lo vemos, como si hablas Como Bogotá Medellín Cali Que se ha visto Muy afectada por todo esto Y pues digo que estaría Que el estadio se ha notado en las condiciones Pero lo que afirmo es que Solo se pongan en las tardes Porque la noche No se puede poner la iluminación Porque se están arreglando la iluminación O sea que eso significa que Si se hace el partido ahí pues Sería como el lugar entre las Totes y la tarde Y las cinco y media Sería como el horario para jugar El partido de Cali y Tolima Si, pues no se da la opción de jugar El Cali en Palma Seca ¿Por qué no? Sería una buena opción Villavicencio Para ver Como el calorcito también El calor A ver como Como le juega Como le juega Y eso ¿Por qué no? Jugarlo allá Listo Y pues Si Zuluaga Juan Guillermo Zuluaga Dice que si se puede jugar Pues La Di Mayor tiene que Coger Porque si Di Mayor Pusky Que esta Di no encuentra Pues Ya Villavicencio le dijo Ten las puertas abiertas Que aquí se puede jugar Hacemos todo lo necesario Protocolos Todo para poder jugar Y listo Eso fue lo que digo Así que son palabras adelantadoras Para el partido deportivo Cali Versus Deportes Lima Por la huerta De los cortes De final de la Liga Pet Play Esta sería la fecha definitiva Para el Deportivo Cali Versus Deportes Lima Después de un par de intentos Fallos de programación Del Porto Cali Versus Deportes Lima El partido que oferta Los cortes final De la Liga Pet Play 2021 Ya tendría fecha definitiva Así lo informó El Parc Aragol Radio Este lunes 24 de mayo Según la información compartida Sería así El partido entre Porto Cali Y Porto Lima Sin danza ordinario Ocurre Estaría previsto Para jugarse el miércoles 2 de junio De momento Es la intención Que se tiene Y lo que se está Alistando Para continuar Con el certamen De primera edición En el fútbol colombiano En donde se jugará Es algo que ya está definido Y la razón Por la que la de mayor Toda no se oficia A la fecha Lo que está claro Que el partido Llevará a cabo En el territorio colombiano Y se hace una salvedad Porque En la intención Del desarrollo del juego Se ha llegado a doblar De disputar en el exterior En algún momento Se lo debo a Jaquil Ecuador Como una posible opción Para que se dé el partido Entre Deportes Cali Y Deportes Tolino Eso no trascendió Tampoco en Viga O Caramanga O Barranquilla Otras ciudades Que fueron alternativas Para el partido El juego fue programado Para disputarse En ese Deportes Cali En el escenario que falta Ya que el juego De vuelta a la llave En los cuartos de final Empieza a Nibague Con triunfo Para el local 3 goles por cero Esta será La esperada Resulta de la vuelta Para terminar De armar el cuadro De la semifinal Y de la play 20-21 Y ya sabemos Que jugará Millones de sus juniors El otro clásico La que es a quien Gana entre Puerto Cali y Puerto Lima Será su rival Así que pues gente Ya sabemos El estadio Puede ser Montero Puede ser Villavicencio Y el partido El 2 de junio Si nada ocurre Pero ya saben Que en Villavicencio Solo se jugará en la tarde Así que pues Hay que ver Si nada ocurre Todo transcurre Normal Todo se puede hacer El 2 de junio Estaríamos viendo Por fin El partido Del Cali Versus Tolima Y acabaríamos Con esta novela Que lleva más de un mes Esta novela De que dónde jugará Que si en el exterior Que si aquí Que si tal Que si no dejó Que si tampoco Tata Yo espero Pero hay que esperar Porque si Si de aquí a 2 de junio Pues Nigo que Villavicencio Está como más favorable Para jugar Alternativamente Pero si el estadio Palma seca Se puede jugar Y todo se da Pues se juega En el estadio Palma seca Así que pues hay que esperar A ver gente Como transcurra Hasta el tótem A ver qué pasa Día tras día Yo le estaré Traiendo noticias De lo que ocurra Y ya Y ojalá Ya sea los últimos videos Que me dan Sobre la situación Del Deportes No versus Cali Ya con esta situación Ya arreglada Que si ya sea Que esto está arreglado Alineación Que el partido Ya se pueda Y verlo Y analizarlo Para que ya Por fin podamos Terminarlo De la El torneo de la liga Y así poder dar fin A esta liga Y ver quién es el campeón Así que Ya saben Pues hay que esperar 2 de junio La fecha Posible estadio Picha Vicencio O Palma Seca Aquí dice Respuesta de su representante Nicolás Benedetti Y Deportivo Cali Se acerca a otro Mercado de fichas En Deportivo Cali Y vuelve a subir rumores Es posible pensar Un realizo Nicolás Benedetti Respecto Habló el representante Daniel Azcárate Que también fue miembro Del comité Acutió el equipo En su momento Quien hace varios años Está a cargo De la representación De Nicolás Benedetti De su mano Se dio la transferencia Al Club América En el que ya cumplió Un par de años Viene de protagón En una temporada Con poca acción Con otro partido Debido a algunas lesiones Quizá por eso Nació el rumor De un posible regreso La pregunta sobre La valididad De esa versión Se la hicieron A Daniel Azcárate En Deportes Sin Tapujos En Radio Cali Esa información Es falsa Nicolás está bien En el América Contenido está creciendo Se siente bien En México Ojalá en algún momento Se pueda dar el regreso Al Deportivo Cali En varias ocasiones Me ha preguntado lo mismo Y le he desmentido Por completo Y aclaro El futbolista Y su entorno Si piensa un regreso Al club En el que se dio Su debut como profesional Pero no en este momento Nicol quiere seguir Creciendo a nivel internacional Y por ahora Está descartado Él tiene dos años Y medio más De contacto con el equipo Finalmente Refiriéndose al futuro Del futbolista Que anotó 26 goles Con la camiseta Del Deportivo Cali Es su representación Siempre hemos estado abiertos A cualquier posibilidad De que deportivamente Beneficie a Nicolás Hoy por hoy La única formación Que debe regresar A la institución A hacer la pretemporada Como cualquier jugador Del club El cuerpo de Nicolás Lo tiene en cuenta Y el club Está muy contento con él Infortunadamente Ha tenido una serie De lesiones Que han impedido Esa continuidad Pero de resto Estamos al 100% Con el club Y con el cuerpo técnico Pues aquí hay un Como un tuit De Deportes sin tapo Que la noticia Revisó a Nicolás Beneficio al aso Deportivo Cali Totalmente falso Y se descarta Daniel Ascara Representante de Deporte Ashtrap Deporte Sin tapo Bueno gente Pues no les quería Tras noticias Porque no pensaba Que se diera No Que era como Fake news Pero sí Fue fake news De que un posible Regreso de Nicolás Benefici Él dice que Es como En los otros casos De Michael Ortega Y agarró el precio Que por qué no Por ver al Cali Retirarse Por qué no Por ahora no Porque si llega al Cali Es como retrocederse Es como Ya saben en América Jugando América de México Jugando Ha tenido un par de elecciones No ha podido Cuando lo llaman A la selección colombiana Se lesiona Entonces Él quiere como Explotar en México Para poder decir Bueno Está explotando Ya no van a la selección Con eso se fue bien Se da a conocer Puede llegar a Europa Y después Digamos después de unos años Y bueno Ya quiero regresar al Cali Con unas temporadas O retirarse en el deporte O Cali Que sería un lujo Volver a ver al Chico Maravilloso Que en su momento Pues cuando se ve Cuando se ve Diciendo la 10 Era todo un deleite Ver a ese mal Como Como los mejores jugadores Que tuvo De esta campaña En el 2015 Con Santo Porre Que salieron campeones Y obvio También Harald Precios Fueron como Para mí como El presidente perfecto El deporte O Cali Que salió campeón De ese torneo Y pues Espero porque de las fake news Han salido noticias De que Ah no Ahora sí Ahora sí está su fecha Entonces hay que esperar A ver cómo transcurre todo Gente Y pues Hemos llegado al final De las noticias Del día de hoy No olviden como siempre Like, comentarios, suscribiros Mis redes sociales Todo acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video No olviden como siempre Darle al botón De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando esté subiendo Un video nuevo Gente Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Chau 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 Chau